Este programa es presentado por Arte Patio Los Roques Donde la comida también es tradición Ex Office Soluciones Ejecutivas Inteligentes Gran Pollo Gran Pollo te espera Con sabor a Venezuela Aguacate Express Envíe más y pague menos Barbecue 58 Our Grill Our Rule Pure Sprayer Alta tecnología al servicio De la protección de su salud Tanto vital, tan vital Como necesario EBTV Store Tu tienda online De EBTV para ti Que tal amigos, encantado en saludarles Sean todos bienvenidos a la mañana de EBTV, su primer café informativo en la televisión El equipo de EBTV como siempre, listo, dispuesto para llevarles a ustedes toda la información de lo que ocurre aquí en nuestra localidad, en Venezuela, en Estados Unidos y en el mundo entero. Entero, trabajamos 24 horas al día y 7 días a la semana para que usted esté bien informado, porque si usted está bien informado, usted toma las mejores decisiones. Somos EBTV, somos EBTV, el canal de los venezolanos en el mundo, esto está chiquitico aquí, vamos a crecer un poquito, esto está mucho mejor ahora. A ver, mira, así veo yo cuando no tengo lentes, dale, vete fuera de foco, vete fuera de foco, así veo yo, así, ahora le pongo los lentes, no, ahora me los quité, ahora sí. Bien amigos, sigue estando un poco fuera. Amigos, hace pocos minutos nos enteramos de la noticia ocurrida durante esta madrugada. El presidente de Haití, Jovenel Mose, fue asesinado por un comando que entró a la residencia presidencial y le propinó varios disparos. Aquí tengo parte, gracias, del informe. El presidente de Haití, Jovenel Mose, fue asesinado este miércoles por hombres armados que perpetraron un asalto a su residencia en la madrugada en el barrio Pelerin de Puerto Príncipe. Esa la información la proporcionó el primer ministro interino, Claude Joseph. En el asalto resultó herida de bala la primera dama, Martine Mose, que está recibiendo cuidado según los médicos. Esta mañana a la una fue un grupo de personas no identificadas hablando español e inglés asesinaron al presidente de la República de Haití. Todo en este momento es confusión. De hecho, aquí tengo el comunicado, se los voy a mostrar. Es un comunicado que está en francés. Un comunicado que ya fue emitido por República de Haití. Y comunicado, aquí está en francés, con el sello del primer ministro. De acuerdo a la Gaceta de Haití, el cadáver del presidente estaría en su habitación a la espera de medicina legal. Ahí tienen ustedes el comunicado. El asesinato se produce dos meses antes de las elecciones presidenciales y legislativas convocadas para el próximo 26 de septiembre. Unos comicios en los que Moisés no podía ser candidato. Él había convocado para la misma fecha un referéndum para aprobar una nueva constitución. Un proyecto que no contaba con el apoyo de la oposición ni de la comunidad internacional. En este momento, se pudiera decir que Haití atraviesa una fuerte crisis política desde mediados de 2018 y vivió su momento más grave el pasado 7 de febrero. Fecha en la que Moisés renunció o denunció, corrijo, que la oposición con el apoyo de jueces tramaban un golpe de Estado. De forma paralela, Haití atraviesa una onda de crisis de seguridad que se ha agravado en especial desde comienzos de junio por luchas territoriales entre las bandas armadas que se disputan el control de los barrios más pobres de Haití. Ahí tenemos el informe de la página Infobae. Estaba en su residencia. Ahí tienen parte de la información el comunicado que ha sido emitido por el primer ministro, el doctor Claude Joseph. He perdido la imagen de este monitor. Amigos de EBTV, vamos a estar recopilando información para llevárselas a todos ustedes, porque obviamente esto va a generar una crisis en la región. Y todos sabemos lo golpeada que está esa isla, que está ese país por razones estrictamente económicas, de salubridad. No se ha recuperado de las más recientes tormentas, huracanes y desastres naturales. Es decir, Haití vive una crisis económica, política, humanitaria y ahora de seguridad. Y obviamente, aunque muchos no lo crean, va a tener una profunda incidencia e influencia en la región. Lo que muchos han calificado como llamativo o curioso es lo que se escuchaba en la Casa Presidencial como producto de ese asalto de este grupo armado. Y era eso, el idioma en el que se hablaban. Se hablaban en español y en inglés, mayoritariamente o primordialmente en español. Estamos esperando más información para llevárselas a todos ustedes. Recuerden que EBTV tiene durante las 24 horas el manejo de las informaciones. Bien, voy a ir compartiendo con ustedes algunas otras informaciones que tienen que ver con nuestra localidad. La organización Support Surfside ya se encuentra trabajando para prestar ayuda a los afectados por el derrumbe del edificio Champlain Tower. Como ustedes bien saben, mañana jueves se cumplen dos semanas del derrumbe del edificio. El domingo fue demolida la parte que faltaba. Ya han aumentado el número de víctimas fatales y contabilizadas. La asociación Support Surfside le entregó primero una cifra muy precaria, por llamarlo de alguna forma, pero ayuda al fin. 500 dólares a cada familia. Para este mismo semana se espera que les sean entregados 2.500 dólares más. Y la alcaldesa del condado Miami-Dade ha llamado a todas las organizaciones que se encuentran en la búsqueda de apoyo para estas familias para coordinar las ayudas y evitar cualquier mal manejo o que una familia reciba más apoyo que otra para ser absolutamente equitativo. Cuando usted escucha los testimonios de las personas que se quedaron sin vivienda, que se quedaron sin nada, con lo que tenían encima, literalmente, son verdaderamente desgarradores. Aún así, también las de familiares de las víctimas. De cualquier manera, también en el día de ayer se le permitió a los periodistas que han estado cubriendo ese acontecimiento que se acercaran a la zona de los escombros. Fueron llevados en grupos de 20, 25 personas y, bueno, ya existen, y ya ustedes lo han visto en nuestros noticieros, testimonio visual mucho más cercano de lo que ocurrió en Sorcerne. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha ordenado el cierre de los centros masivos de vacunación y queda ahora la vacunación distribuida entre algunos centros de salud, farmacias, supermercados. De cualquier manera, se espera que la Casa Blanca emita una nueva serie de estímulos para que las personas puedan vacunarse. Esas son algunas de las noticias que en nuestra comunidad se han venido desarrollando. En Venezuela, se han producido una ridiculez tras otra en la llamada Asamblea Nacional electa de manera irrita en diciembre pasado, presidida por Jorge Rodríguez. Bueno, el tema de la inclusión, manejado de manera estúpida, se estuvo presente en una sesión de esta Asamblea. Pero lo que sí nos llama la atención, y lo voy a buscar aquí, mis queridos amigos, para no perderle pie ni pisada, es que la Asamblea Nacional anuló, supuestamente, todos los acuerdos legislativos, y ahí lo tienen, del Parlamento electo en el año 2015. Los parlamentarios que responden a los intereses del régimen de Maduro aprobaron desconocer cualquier acto, convenio, contrato o actuación radicado en instancias internacionales que se deriven de estos acuerdos aprobados por la mayoría de la oposición. Yo les digo, y ellos van a obligar a la comunidad internacional, como se dice en criollo, a romper palitos. ¿Quién les va a prestar atención si no los reconoce la comunidad internacional? Los reconoce Lukashenko, los reconoce el pusilánime de Alberto Fernández, presidente de Argentina, los reconoce Daniel Ortega, que por cierto, hoy vamos a estar también en Nicaragua, porque continúa la persecución contra opositores, y los reconoce el baboso de Díaz-Canel. Entonces, los acuerdos internacionales, hechos por una Asamblea legítima, votada por más de 14 millones de venezolanos, no pueden ser borrados de un plumazo. Eso lo vamos a conversar hoy con uno de nuestros invitados. Bueno, mis queridos amigos, la situación de Haití y estas informaciones se han tomado, se han consumido el primer bloque de este programa, que por lo general lo dedicamos a la CEO más claro, pero la información se impone. Hacemos una breve pausa, enseguida estamos de vuelta con ustedes, aquí, en la mañana de EBTB, su primer café informativo, café que me van a traer en este momento, de la televisión. Ya venimos.